Muy buenos días amigos televidentes de Canal 11 y sobre todo de la revista Al Día. Estamos en el segmento oficial de todos los miércoles de Ópticas Montenegro. Somos un nuevo concepto en ópticas. Somos un referente de más de 30 años en el mercado nicaragüense llevándoles a ustedes esa salud visual que usted necesita. Por ser fiel televidente de Canal 11, usted tendrá el beneficio de poderse llevar su examen visual totalmente gratis, sin ningún compromiso. Lo que queremos es nosotros como parte de nuestra responsabilidad social corporativa es que usted pueda tener este chance y este alcance de poder tener su salud visual a tiempo. Y es por ello que Ópticas Montenegro en alianza con Canal 11 y Revista Al Día, usted debe activar su código CANAL11 para que pueda gozar de estas grandes promociones que nosotros tenemos. Hemos venido hablando de los lentes anti-Blu-ray y las características que ellos tienen. Estamos viendo allí en imágenes y en materia tenemos un 30% de descuento. Lo importante de estos lentes es que usted va a poder gozar de una protección y una seguridad totalmente al momento de que usted los utilice, va a hacer que todas las luces azules que están a nuestro alrededor, como son proyectados por los dispositivos, por los celulares, por las computadoras, por las tablets, nosotros vamos a tener este beneficio de una protección total al momento de poder utilizar los lentes anti-Blu-ray que te provee Ópticas Montenegro con un 30% de descuento. Somos la única en el mercado nicaragüense que te lleva esta promoción hasta la comunidad de su hogar, sobre todo ligado a decirles que estamos con ustedes siguiendo todo un protocolo de sanitación, mitigación ante enfermedades respiratorias que usted puede llevar y puede traer si usted no utiliza los mecanismos y las herramientas que nosotros estamos llevándole para proveerle esa salud que usted necesita. Hay sanitación todo el tiempo, nuestros aros están totalmente limpios al momento de que usted vaya a utilizarlos, que los vaya a medir, usted puede llegarse a Ópticas Montenegro. Nosotros estamos llevándole esa protección, sobre todo por nuestro capital humano que tenemos allá en Ópticas Montenegro, en nuestras dos sucursales. Recordemos que nosotros estamos viendo ahí en materia prácticamente lo que vendría siendo el beneficio que brinda un lente anti-Blu-ray. Estamos viendo un lente que no es anti-Blu-ray, ahora sí vemos un anti-Blu-ray que tiene esta protección donde la luz azul no llega directamente a nuestro ojo. Tenemos un 90% de protección al momento de que nosotros estamos utilizando esta tecnología. Recuerde que para usted gozar de estos beneficios puede visitarnos en Ópticas Montenegro, estamos del Banco La Fice, Ciudad Jardín, una cuadra abajo, media al sur, o bien frente al portón principal de la Universidad de Ingeniería. Para mayor información, usted puede llamar al 2249-5102 o bien al 2277-1002, es su contacto directo con Ópticas Montenegro. Nosotros hemos diseñado este segmento para recordarles a ustedes que estamos ahí, llevándoles esa atención. Estamos atendiendo a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes y los días sábados. Nosotros estamos atendiendo de 8 de la mañana hasta 1 de la tarde, no cerramos al mediodía. Así que usted puede buscarnos en nuestro usuario de Instagram, aparecemos como arroba ópticas Montenegro y ahí son sus contactos de comunicación con nosotros para que tenga toda la información y la atención que usted necesita. Así que recuerde que debe estar pendiente a nuestros segmentos acá en Canal 11, donde vamos a llevarle siempre temas de interés, sobre todo ligado a la protección y el cuido de su salud visual. Así que no se pierda nuestros segmentos todos los miércoles acá en Canal 11. Y también recuerde que estamos del Banco La Fisa, Ciudad Jardín, una cuadra abajo, media al sur, o bien frente al portón principal de la Universidad de Ingeniería. Nosotros con esta información ya vamos a ir pasando al cierre de la revista al día con nuestros amigos que se encuentran al otro lado del set para llevarles mayor información al momento del cierre de revista al día. Hasta la próxima.